Yo he empezado desde abajo, levantándome del polvo Descubriendo a cada paso, lo que vale el ser humano He sufrido desde años, porque yo he confiado tanto Que me dieron en la cara cuando yo daba la mano Yo he creído en mis amigos, he creído en su palabra Y al caer vi con tristeza, como me daban la espalda Me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza, porque una mujer me ama Y en la mujer, no hay otra igual Gracias a ella, con su amor, se vuelve a amar Esa mujer, me hizo cambiar Me dio un motivo, me dio la fuerza para luchar Yo he sufrido en carne propia, la maldad de mucha gente Que han querido utilizarme, porque en mi quisieran verse Me dejaron cicatrices, me dejaron cicatrices De mi amundura ha sido el alma Pero aún tengo confianza, porque una mujer me ama Y esa mujer, no hay otra igual Gracias a ella, con su amor, se vuelve a amar Esa mujer, me hizo cambiar Me dio un motivo, me dio la fuerza para luchar Esa mujer Esa mujer, cambió mi vida Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer, cambió mi vida Porque esa mujer es lo mejor que tengo Con su amor yo me alimento Cuando siento su cuerpo Esa mujer, cambió mi vida Yo siento que ella me ama Y yo la amo también Come on Y yo la amo también Esa mujer, cambió mi vida Esa mujer, cambió mi vida Con ella siento que la vida es un placer Su belleza, cambió mi ser Esa mujer, cambió mi vida Ay, qué suerte tengo Por la dicha de ser su dueño Qué bien me siento Esa mujer, cambió mi vida Y con la fuerza de tu amor Y con la fuerza de tu amor Cuuro las heridas Brindante un placer Esa mujer, cambió mi vida 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 Sí, yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso con esa mujer Esa mujer cambió mi vida Para que esa mujer es lo mejor que tengo Con su apoyo me alimento Cuando siento su cuerpo Y cuando traigo Esa mujer cambió mi vida ¡Viene el saxo! ¡Ven, quitán! Esa mujer cambió mi vida ¡Dale! Esa mujer cambió mi vida Esa mujer cambió mi vida Esa mujer cambió mi vida Con ella siento que la vida es un placer Su belleza cautivó mi ser Esa mujer cambió mi vida ¡Ay, qué suerte tengo! Por la dicha de ser su dueño ¡Qué bien me siento! Esa mujer cambió mi vida El amor que cambió mi vida Con su querer Esa mujer Y que viva la paz ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres!